Sobre la línea 3 del Metrobús, ya que bajo el contexto de los derechos fundamentales de barrios y pueblos originarios de la Ciudad de México, las y los vecinos mencionan que para la realización de obras no fueron consultados oportunamente y no fueron tomados en cuenta ante el alto impacto que pudieran significar estas obras en el contexto del respeto al patrimonio cultural. Por lo que la democracia ciudadana no puede ser asesinada por omisiones en los procesos de ejecución de obras, sobre todo de alto impacto. Durante el trayecto de la ampliación propuesta existen construcciones históricas como el Templo de Santa Cruz a Toyac, el cual desde el 2 de noviembre de 1932 es reconocido como un monumento histórico, ante lo cual insto a las autoridades ya mencionadas. Encargadas de esta obra, informen a los vecinos residentes para que tengan claridad ante las posibles afectaciones y se dé precisión en relación a los estudios de preservación de estructuras históricas.